Central Camionera La llevan a otra parte No quieren que la vea No quieren que ella sea La que me ame a mi Central Camionera Lugar de despedida Mis ojos la divisan Por última vez Mis ojos empañados Y el guiento que me brota Hace más triste ahora Que no la vuelva a ver La gente presurosa Corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado O gente que se va Y el ruido de camiones Con el motor en marcha Arman un gran bullicio Y me hacen sufrir más Buscando en los andenes La línea que la lleva Anuncian la salida Es hora de partir Desde la ventanilla Ella me hace señal Como diciendo vida Nunca te olvidaré Le pido a Dios querido Que un día pronto regrese Para quererla mucho Como lo hice ayer No importa que sus padres Se opongan a la moda Y aunque no les convenza Ha de ser mi mujer No importa que sus padres